El arpa es un instrumento conocido desde la antigüedad con distintas variantes en todas las culturas. El arpa moderna tiene forma triangular y sus cuerdas se tienden diagonalmente a la caja de resonancia. En la parte superior o consola se sitúan las clavijas de afinación. La columna evita que consola y tabla se plieguen sobre sí mismas debido a la presión ejercida por la tensión de las cuerdas. En la parte inferior o peana hay siete pedales que modifican la longitud de las cuerdas variando su altura. Como cada pedal tiene tres posiciones, cada cuerda puede producir tres sonidos diferentes. Cuando se pisa uno de los pedales, las cuerdas que están conectadas con él se acortan levemente debido a la acción mecánica de una horquilla situada en la consola. Para tocar, el intérprete se sienta y coloca el arpa entre sus rodillas, acercando al hombro la parte superior del instrumento. Las cuerdas se pulsan con cuatro dedos de cada mano, exceptuando el meñique. Las resonancias se apagan con la palma de la mano. Debido al gran número de cuerdas que posee, el arpa puede producir muchos sonidos. Desde los más graves, cuya sonoridad no es apropiada para pasajes muy rápidos, pasando por un amplio registro intermedio hasta los más agudos de menor intensidad sonora. Uno de los efectos más característicos del arpa es el glisando. Utilizando la uña se puede obtener una sonoridad metálica. Los arpegios son muy característicos en el arpa. Así como los armónicos de sonoridad misteriosa. En la orquesta, el arpa se ha empleado con cierta asiduidad a partir del siglo XIX, situándose a la izquierda del director, inmediatamente detrás de los violines. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Las composiciones escritas para arpa resaltan sus cualidades dinámicas y su timbre delicado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video